Este es parte del entrenamiento militar al que son sometidos los oficiales de la policía en toda Nicaragua. Los uniformados se preparan para combatir cualquier grupo armado o una posible intervención extranjera. Así lo advirtió el comisionado Fernando Borges, un alto mando de la policía. Debe de quedar claro el imperialismo, que nosotros también estamos preparados para defender nuestras conquistas. Y ahí está ese grupo de compañeros y muchos compañeros que en todo el territorio nacional nos estamos preparando para asestar nuevas derrotas al enemigo. Pero Estados Unidos no tiene intenciones de crear grupos armados y mucho menos intervenir Nicaragua. Así lo estima Luis Flei, uno de los comandantes que luchó militarmente contra el gobierno de Daniel Ortega en la década de los 80. Estados Unidos no tiene ningún interés de invadir Nicaragua ni crear otra nueva contra, igual que sucedió en los años 80. Ahora el comunismo, igual que el socialismo del siglo XXI, se está autodestruyendo. Yo le he dicho a mi gente que luchamos en los años 80, resistamos la tentación de agarrar un fusil. No debemos los nicaragüenses volver a usar armas como medio de presión para obtener concesiones políticas. El comandante Edén Pastora, quien también luchó contra la revolución sandinista y hoy es aliado de Daniel Ortega, aseguró a la voz de América que en el interior del país hay grupos armados. Siempre hay delincuentes comunes que se arman, que se uniforman para a nombre de la política delinquir. Se estima que la guerra civil en la década de los 80 entre la revolución sandinista y la contrarrevolución dejó al menos 50 mil muertos y el país completamente destruido. Donaldo Hernández, Voz de América, Nicaragua.